por la incidencia que tiene nuestro medio, sobre todo vamos a hablar acerca de lo que es el cáncer colorectal. Y como siempre vamos a empezar con un recuerdo de lo que es la anatomía, pero solamente vamos a hacer un recuerdo anatómico de lo que corresponde ser el recto, porque el colon ya lo hemos visto cuando hablábamos de la patología benigna del colon. El recto, como ustedes saben, empieza en la unión con el vaso sigma y llega hasta aproximadamente 13 a 15 centímetros del margen anal. Está constituido, tiene una especie de dilatación, una derecha y dos izquierdas que constituyen lo que se conoce con el nombre de válvulas de Houston. Las válvulas de Houston y en su interior, en la mucosa, tiene una serie de columnas que delimitan estas columnas, lo que corresponde ser la última parte que resulta ser el ano. Estas columnas son las columnas de Morgani, que terminan en pequeñas criptas o glándulas que también se conocen como las glándulas de Morgani, que forma lo que se conoce anatómicamente como la línea dentada, que es el límite con el ano del recto. El recto tiene en su constitución anatómica una parte, es intraperitoneal, y la parte inferior resulta ser extraperitoneal. Tiene muscular, tiene una mucosa, una submucosa, tiene una muscular que está formada por fibras circulares en la parte interna y longitudinales en la parte externa. Las fibras longitudinales se van engrosando a medida que van bajando en la parte del recto para constituir lo que conocemos como el esfínter anal interno y la celosa que recubre a todo lo que corresponde al recto en general. El recto está irrigado por tres arterias, las hemorroidales superior, media e inferior. La hemorroidal superior resulta ser rama de la mesentérica inferior. La hemorroidal media resulta ser la rama de la arteria hipogástica y la hemorroidal inferior de las arterias purendas. Entonces, esa es la irrigación que tiene el recto. En cuanto se refiere a lo que es lo más importante, una de las partes más importantes en cuanto se desperta a su irrigación, resulta ser los plexos hemorroidales venosos, el plexo hemorroidal venoso superior e inferior, o interno o externo, como quieran llamarlo. Interno o externo, el interno desemboca en el sistema porta y el externo desemboca en el sistema cava. Entonces, esa es la constitución anatómica que tiene de importancia el recto en cuanto se respecta a la parte que corresponde a su anatomía. Así establecido el colon en toda su extensión hasta lo que representa ser recto, es asiento de lo que es el cáncer colorectal. Es una patología que en nuestro medio afortunadamente lo vemos muy poco, sobre todo el cáncer colónico, no así el cáncer rectal que se ha visto últimamente que ha crecido en su incidencia y debemos decir que está, digamos, si bien es cierto que tienen connotaciones parecidas, el cáncer colorectal se lo divide en tres partes. El 75% está representado por el colon en general y el 25% por el recto. Entonces, esa es la característica de presentación del cáncer colorectal. En cuanto se refiere a su etiología, si vamos a llamarla así, etiología, se dice que tiene bastante relación con la alimentación sobre todo. La alimentación donde el alimento que ingerimos está representado, como les digo, en dos tipos de alimentos. Aquellos que tienen una permanencia de más tiempo en el intestino y otros que permanecen en menor tiempo. Eso está subdividido. Los pacientes, la gente que se alimenta como nuestro medio, la mayor parte de nuestra población se alimenta de cereales y hortalizas. Entonces, tenemos una gran posibilidad de no contraer cáncer colorectal porque la digestión del colon es mucho más rápido cuando se alimenta de este tipo de productos. Mientras que los que se alimentan con carnes rojas, carnes y grasas no saturadas y que tienen la tendencia de comer los nitritos y los, ¿cómo se llama? La impregnación del carbón que representan los famosos churascos son mucho más propuestos a la presencia del cáncer colorectal porque definitivamente estos alimentos tienen mayor permanencia y la lesión o la permanencia de estos alimentos en el colon hace que se produzca con mayor frecuencia el cáncer colorectal como corresponde. Desde el punto de vista de otros elementos que pueden provocar la presencia del cáncer colorectal, debemos decir que también es importante conocer que existen algunas enfermedades que pueden ser precursoras del cáncer colorectal como ser, por ejemplo, la colitis ulcerosa, también la enfermedad de Crohn y en mayor frecuencia es la presencia de los pólipos intestinales, o sea, la poliposis intestinal que se describe como que es una parte importante en relación a lo que es la presencia del cáncer gástrico, sobre todo aquellas poliposis de intestino grueso que se conocen como el síndrome de Lynch. Entonces eso es lo que determina la presencia del cáncer en general y también en el último tiempo se ha determinado de que aparece, aparentemente aparecen los famosos factores moleculares determinados por tres genes que son los que pueden determinar la presencia del cáncer. Entre ellos tenemos los oncogenes, los genes supresores y los responsables de la proliferación o la replicación del ADN. Entonces tres tipos de genes, los roncogenes, los genes responsables de los supresores y los que se ocupan de la replicación del ADN. Entonces son dos o tres tipos de genes que pueden ser también importantes en la producción del cáncer colorestal. Ahora bien, desde el punto de vista de la anatomía patológica debemos decir que el cáncer desestal se empieza a presentar como pequeñas placas de hiperproliferación celular determinando en su evolución dos tipos, perdón, que el 80% de lo que representa ser cáncer colorestal representa ser el arenocarcinoma y el 20% de estantes son los otros tipos, los sarcomas y otro tipo de tumores de estripe histiológica diferente a la anatomía patológica en general. Así presentado el cáncer colorestal, debemos decir que tiene una presentación diferente de dónde se presenta el cáncer colorestal. Generalmente tenemos tres lugares, vamos a tener el colon derecho, todo lo que representa el colon derecho, el colon izquierdo y la parte del cáncer colorestal. En el lado derecho, en general, en el lado derecho los tumores colónicos en general son una estirpe que sangran, o sea, y tienen una evolución, como les digo, silente, son tumores sangrantes, o sea, estos tumores, se dice que los tumores del colon derecho son anemizantes, mientras que los del colon izquierdo son de tipo obstructivo. Entonces, tenemos los del derecho son anemizantes, los del izquierdo son obstructivos, a diferencia del cáncer rectal, que son ulcerados. Todos los tumores de la región rectal son tumores ulcerados sangrantes, desde luego, que a veces nos hace confundir en el diagnóstico porque pensamos en otra patología y no en la que estamos desarrollando ahora, que es el cáncer rectal. Entonces, de esa forma es la presentación del cáncer en el colon en general. En cuanto se refiere a la sintomatología, como les digo, es de evolución silente, o sea, no da mayor sintomatología. Entonces, aparece el cáncer derecho, donde les digo, es un cáncer anemizante, o sea, el paciente va a tener pérdida de peso y va a aparecer palidez en su contexto y es un cáncer que se va a detectar a través de algunos otros estudios. En cambio, el del izquierdo, el paciente va a acudir por presencia de ceñimiento, periodos de ceñimiento y periodos de diarrea. Entonces, esa es la característica propia del cáncer del colon izquierdo. Mientras que el cáncer rectal, el paciente va a presentar sangrado rectal. O sea, va a aparecer con hemorragia rectal, hemorragia que es de sangre de su ojo sutilante. Entonces, nosotros tenemos la obligación de realizar los estudios, perdón, primero el examen físico. Y en el examen físico, el primer elemento que debemos considerar es la palpación abdominal que nos va a dar alguna luz. Entonces, a veces vamos a palpar la presencia del tumor a través de la piel. Y en el caso del cáncer rectal, o sea, a través del tacto rectal vamos a poder tactar lo que es la presencia de una ulceración en la región rectal. Normalmente, al cáncer de colon rectal se subdivide en cáncer alto cuando está por encima de los 7 centímetros y cáncer bajo cuando está por debajo de los 7 centímetros. Así establecida su sintomatología, nosotros debemos hacer los estudios de análisis complementarios. El primer estudio que vamos a realizar va a ser primero la rectosimoidoscopía para ver si es que se trata de un cáncer. Luego hacemos la colonoscopía en la búsqueda del cáncer colorectal. Entonces, vamos a encontrar las lesiones que son propias y características y lógicamente, cuando hacemos la colonoscopía, vamos a realizar la biopsia colorectal. Una vez que hemos hecho esto, debemos realizar después el tránsito, o sea, el colon por enema, donde vamos a encontrar, si nosotros vemos el colon descendente, si vale el término, vamos a encontrar una imagen característica. Esta imagen que parece, has visto los dibujos animales, cuando se comen la fruta, la manzana, parece una manzana comida, ¿no es verdad? Entonces, es el signo de la manzana mordida. Eso se va a encontrar cuando se hace el estudio correspondiente por colon por enema. Una cosa importante que debemos considerar dentro de lo que es el análisis de lo que es el cáncer en general, debemos decir que en el laboratorio, en el laboratorio también debemos investigar, o sea, cuando hay presencia, antes de realizar la colonoscopía o realizar el colon por enema, en el laboratorio debemos pedir la presencia de sangre oculta en heces. Debemos hacer el hemoculto, hemoculto, o la prueba de la peroxidaz, o sea, el agua oxigenada, entonces, presencia de sangre oculta en heces. Y también en el laboratorio debemos pedir, o sea, la presencia de, de que se llama, de lo que es el antígeno carcino embrionario, el CER, antígeno carcino embrionario, que es importante y que su presencia es determinante en el cáncer colorectal. Bien, una vez que hemos hecho todos los estudios, entonces debemos plantearnos nosotros tratamientos. Cuando se encuentra un cáncer colónico derecho, entonces la conducta va a ser en estos dos tipos de cáncer, tanto en el derecho como en el izquierdo, va a ser la conducta, si es derecho, se va a proceder con la cirugía, vamos a realizar la colectomía del lado derecho, hemicolectomía del lado derecho. Si es el izquierdo, hemicolectomía del lado izquierdo. Entonces, con anastomosis primaria, desde luego preparando el colón como ya hemos aprendido. La preparación va a ser la misma que hemos hecho cuando hemos visto que existe un lólico megacolón. Entonces, si es derecho, hemicolectomía derecha. Si es izquierdo, hemicolectomía izquierda. En cambio, el cáncer rectal tiene dos connotaciones. El cáncer rectal, en los estudios complementarios del cáncer, si encontramos cáncer rectal, también podemos realizar la endoscopía con transductor rectal. O sea, vamos a hacer una ecoendoscopía rectal. ¿Para qué? Para ver a qué profundidad y hasta dónde ingresa y si tiene metástasis localizadas, el cáncer colorectal. ¿Con qué objeto? Con el objeto de proponer al paciente hay un tratamiento, el conservador, si vale el término, el conservador, que puede hacer la resección en placas. O sea, podemos hacer la resección localizada y hacer lo que conocemos con el nombre de tratamiento de NEGRI. El tratamiento de NEGRI está relacionado a realizar, sobre todo, quimioterapia con sesiones, hasta ocho sesiones de cinco fluoracilo. Cinco fluoracilo y la radioterapia con la radioterapia complementaria para tener el tratamiento completo de lo que se presenta ser el tratamiento de NEGRI. Si este tumor persiste y no se puede controlar, si vale el término, aquí vamos a pensar en la cirugía. Cuando el cáncer es de recto alto, recto alto, que está por encima de siete centímetros, nos va a dar un margen de realizar una cirugía que se conoce como el nombre de cirugía de Dixon. La cirugía de Dixon es aquella que realizamos por encima, o sea, la sutura vamos a realizar por debajo de la plica peritoneal. Entonces, es la diferencia del otro tipo de cirugía. Entonces, tenemos las enflas de sección del tumor y la sutura correspondiente por debajo de la plica peritoneal. A eso se conoce como cirugía de Dixon. Esa cirugía es una cirugía conservadora. Y la otra cirugía que nosotros podemos proponer cuando el cáncer es más bajo, entonces aquí es muy difícil vamos a poder hacer una mastomosis, entonces hacemos una cirugía de Miles. Una cirugía de Miles, de Miles, se llama, ¿no? ¿En qué consiste? Se denomina cirugía de Miles a la amputación al glómino perineal. ¿Qué quiere decir esto? Se elabora una colostomía, se elabora una colostomía, lateral en el flanco izquierdo y se reseca todo lo que resta del recto. Entonces, es una cirugía que tiene que ser con dos equipos, un equipo abdominal y un equipo proctológico. Entonces, el que está en la parte perineal tiene que estirpar todo el recto, se saca todo el recto, se saca toda la parte del recto y el ano desde luego todito y se cierra por planos todo el hueco que ha quedado en la parte inferior del periné y se hace la colostomía correspondiente que es una colostomía definitiva. A esa cirugía se conoce como la cirugía de Miles. Bien, ese es el tratamiento que vamos a ofertar en los dos tipos de tumores, tanto en los tumores colónicos como en los tumores estables. Ahora bien, una vez que se ha hecho la cirugía recién podemos clasificar, o sea, clasificar hacia la clasificación del pronóstico de los tumores. Entonces, debemos hacer una clasificación posquirúrgica que se conoce como la clasificación de Dukes. Dukes clasifica en tres tipos, el que se llama clasifica en A, en B y en C. El A es un tumor que está comprometiendo la mucosa y la submucosa. El B compromete toda la pared del colon, toda la pared del colon. Y C quiere decir que el C está subdividido en C1 y en C2. C1 ganglios regionales, ganglios que están pegados a la parte del colon y C2 ganglios alejados de lo que corresponde ser el colon. Entonces, A, el Bukes es A, mucosa submucosa, B, toda la pared, C1 ganglios cercanos, C2 ganglios alejados. Esta clasificación la modifican Astler y Kohler. Y dicen, Astler y Kohler se clasifican A, B1, B2, B2, y C1 y C2. El A, mucosa y submucosa. El B, está confinado el tumor hasta la muscular. El B2, hasta, atraviesa lo que es la serosa. C1, ganglios cercanos y C2, y C2, ganglios alejados. Entonces, esa es la clasificación que da Astler y Kohler. Entonces, A, mucosa submucosa, B1, muscular, hasta la parte muscular, y B2, hasta la serosa, o sea, atraviesa la serosa. C1, ganglios cercanos y C2, ganglios alejados. Entonces, la clasificación de Astler y Kohler. Pero, la clasificación internacional sigue nomás siendo lo que es TNM, ¿no es verdad? O sea, T, tumor, C, N nódulos, cercanos o alejados, y la M, que corresponde a las metástasis. Estas dos clasificaciones también tienen que estar complementadas con el uso de algunos estudios, como sea la tomografía que sea computada, para observar si existe y en nuestro medio, sobre todo, los tumores colónicos nos dan metástasis hepáticas. Entonces, a veces, con una ecografía podemos tener ya el diagnóstico de lo que es una metástasis. de un cáncer de colon, pero nos ayuda más la tomografía haciendo de que se pueda buscar las metástasis tanto en hígado como también a nivel pulmonar. Entonces, eso es lo que quería decirles respecto a lo que es el cáncer colorectal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Gracias. No hay dudas, no hay preguntas. Bien, jóvenes, o sea, esta semana vamos a pasar solo esta clase, pero el miércoles no vamos a pasar con ustedes, nos veríamos el próximo lunes. ¿Listo? Buenos días, jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!